Música 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 Bienvenido a todos ustedes y cada uno de ustedes Muchas gracias Ahora en el continuación ¿Qué tenemos? Mashi Francisco Cabinán Claro que sí, de esta manera seguimos Seguimos ya en esta parte Queremos también hacer reconocer El recibimiento del Grupo Carnavaleros Cada grupo cantará en el micrófono O sea, acá en la tarima, por favor, así es que prepararse Los que están ahí, los amigos participantes como Grupo Carnavaleros Estarán aquí en la tarima Y también, sí, por ahí también Y luego tendremos la presentación del Grupo de Danzas También estará presente en esta tarde, mi querido Luis Así es, vamos por ya, bienvenida A disfrutar, a bailar en esta bonita tarde Aquí, en la Nueva Esperanza ¿Los fans están emisionando esto? Muy bien, ¿y uno lo han comprado? ¿Hay espan que se va a dar? ¿Dos pesos? Ahí es, ¿sí? ¿Los fans están emisionando esto? 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 ¿Cómo? ¿Sigan sumados? Sí, está en el fan y todo Corre, 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 viene votando ¿Los fans vienen votando ahí? Ahí es para nuestro presidente William Siza Y toda su directiva Sí, bajámoslo Ahí, ahí bajamos Con una pelada También para mí, sí, bajámoslo Yo también, donde estoy viendo Dota Luna, con el micrófono Tenga la defending ¡Agríproům ¡Ahí está la Bevacichubotada! Estamos ahí Hoy estamos ahí Cabecepubotada, estaba ahí ¿De qué has visto? Respecto de reír Militamos de la mejor Pero que este evento salga de la mejor Por favor, por favor Es el corazón Es el corazón que nosotros te화amos a Ir Saludando a todas las comunidades Los cosas comunidades que desconforman las 9 empresas ¡Estoy grabando verlo! Bienvenidos a Ircita 's a la Valladera Esacate Que tenemos grandes Antillas en el escenario ¿Qué vas un Julián? Bueno, tenemos la invitación de los artistas, estará acá al escenario Nancy Guaquipana, la estrellita de la voz, estará Uguillo Lumbi, igual estaremos con Kichwa Rima, desde Otavalo, Inpaura, estaremos con los Camilares, desde aquí, desde la organización Nueva Esperanza, y Hernandos también estará, los Hernandos, igual, sí, claro que sí, estaremos compartiendo esta tarde, porque ahora estamos de alegría, estamos festejando nuestro Pauca Raimi, muchísimas gracias a todas las comunidades, ¿dónde está la comunidad de Tejal Central? Bienvenido por ahí, sí, ahí presente la comunidad de Tejal Central. Y también tenemos la participación del Grupo de Danza, el Grupo de Danza, Asirido Huambracona, auspiciado por nuestro compañero Raimundo Chimbo, así es que bienvenido, le damos la oportunidad de las bienvenidas a todos ustedes. Hola, 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 sí, buenas tardes, buenas tardes, querido público presente, por favor, abarante la comunidad de Tejal Central. Vamos a la parte de la Grupo de Danza, Asirido Huambracona. ¡Gracias! ¡Arriba que hay carnaval! Igual tenemos al Mama Carnaval de 2020. ¡Muchísimas gracias! ¡Eso es nuestra festividad desde Pauca Raimi 2022! ¡De nuestra organización Nueva Esperanza! ¡Igual recibimos a la comunidad de Chalata Central! ¡Bienvenidos! ¡Con su grupo de carnavaleros y con participación! ¡Muchísimas gracias a la comunidad de Chalata Central! ¡Bienvenidos!